Viste la banda Cumbia, cumbia Sártelo bien, sártelo bien Cumbia Tener en escuchar A son de los alegros Cumbia Cumbia A los negros de la esquina No les traigo este cumbión Para que bailen y que gocen Al compás que me acudió Venga para toda la banda Unida Del nivel De la compileta De Quillero Miguel Martínez Música 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 Cumbia Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!